Buenas noches, empezamos, Johnny No se supieron buscar, yo estoy en el antípico A la chacuzza que está puesta pa' mándame pausa Me pusieron una tabla, andé buscando, por eso es que el tipo le tira Baje a mi blimpín, y atrás de mi casa, que no tenga piscina Para que se vea bien, para que se mate la vecina Tú estás loco, ey Ellos tan sofocados viven tirándome Y yo buscándome Tan sofocados viven tirándome Y yo buscándome Yo no pierdo mi tiempo con gente que están atrás Atrás, 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 tan atrás, tan atrás Yo no pierdo mi tiempo con gente que están atrás Atrás, tú estás atrás, tú no tienes nada Yo soy tu tigre Soy tu tigre, el que te pone lo que es la cara Yo soy tu tigre, el dueño de ti, de tu corazón Yo soy tu tigre, soy tu biberón Tú eres la mujer que a mí me hace feliz ¡Ey! Sí, sí Tú eres mi mami Yo soy el hombre que está muerto pa' mí ¡Oye! Sí, yo soy pa' ti Ahí está eso Oye, oye, oye Esto es Superación ¡Johnny! Yo, yo volaré Max yo soy un plan Yo soy un plan de lucha pa' estar donde estoy Esto es lo que llamo Yo soy un plan de lucha pa' estar donde estoy un trozo de lucha para ser que yo soy, en el pato yo no encontraba el camino. Yo voy pa'lante, sin nadie que me detenga, Dios está conmigo. Y es que yo voy pa'lante, sin nadie que me detenga, Dios está conmigo. Yo estuve hablando con mi soledad, le conté que me quieren viajar, que me persiguen, me quieren matar, le di la mano y me la quieren mostrar. Mientras le contaba, lloraba, derramen lágrimas en mí, muchos me odian mucho, me apuñalean, oye. Pero sé la vida que sea Dios, el que necesita mucha gente que me tira a mí, no me da la comida. Lo envidioso es lo poco que tengo, pero cuando estaba en el suelo, oye, le pedí apoyo, no quise ni escucharme, ahora que tengo lo que tengo por lo mío. Todo el mundo, quiero un pedacito del bizcocho, no quieren comprar mis pipones que me están con ellos. Ay, oye, Dios fuerte me puso, y es el que me guita. Yo voy otro de lucha para estar donde estoy, otro de lucha para ser que yo soy, en el pato yo no encontraba el camino. Y ahora sé pa'lante, sin nadie que me detenga, Dios está conmigo. Los que se sienten orgullosos de serle a la charca, que me levanten la mano. Wow, todo el mundo. Oye, yo quiero que ustedes, que ustedes se den un aplauso para ustedes mismos. Para que ustedes vean que sí se puede. Yo voy otro de lucha para estar donde estoy, otro de lucha para ser que yo soy. En el pato yo no encontraba el camino, y ahora sé pa' donde voy. Yo voy otro de lucha para estar donde estoy, otro de lucha para ser que yo soy. En el pato yo no encontraba el camino, y ahora sé pa' donde voy. Yo voy pa'lante, sin nadie que me detenga, Dios está conmigo. Y el que quiera el problema que venga. Go. Vamos a encender esto. Johnny. Johnny. Tú estás pensando en problemas. Mi mente amaneció en un día. DJ Sammy. Y me compré una pinta nueva. Con la mano arriba. Tú al mundo. Sube. Sube. ¿Cómo es que dices? Tú a mí no me va a dañar mi noche. Toma. 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 Te voy pa' la calle a gozar. Yo sí. Oye. Búscame la llave del coche, eh, eh. Y te voy a pagar el celular. ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? Tú a mí no... No lo oigo. No lo oigo. No han conmigo, eh. No han conmigo. No lo oigo. No lo oigo. No lo oigo. No han conmigo, eh. No han conmigo. ¡No, no, no! Yo estoy probando el sistema y tu penas en problema voy a brindar esta noche por aquello que me tienen sana y ese brindido va por ti que siempre está hablando de mí y voy a brindar por aquellos que se arrodillan y lloran por mí y ese brindido va por ti que siempre está hablando de mi y voy a brindar por aquellos que se arrodillan y lloran por mí para mí no me va a dañar mi noche Me voy pa la calle a gozar Búscame la llave del coche Y te voy a apagar el celular Tú a mí no me vas a dañar mi noche Me voy pa la calle a gozar Búscame la llave del coche Y te voy a apagar el celular Y te voy a apagar el celular Bueno, ahora yo quiero que las mujeres y las niñas me ayuden a cantar esta canción ¡Johnny! Como Guarandinga Solo que te lo recuerdo de aquella fotografía A veces siento que me mata el dolor No necesito medicamento Yo a tu lado me siento mejor Primera Navidad que la paso sin ti ¿Cómo es? ¿Qué? Primera Navidad que la paso sin ti Tú allá y yo aquí Tú allá y yo aquí Me quiero morir Es la primera vez que estás lejos de mí No sé qué voy a hacer sin ti No sé qué voy a hacer sin ti La soledad me mata La soledad me mata Veo mi cama vacía El café en la taza Hasta los niños Hasta los niños preguntan por ti No te ven en casa Y lloro Toda la noche lloro No sé qué hacer en esta Navidad Yo me siento solo Y lloro Por ti Toda la noche lloro ¡Hey! No sé qué hacer en esta Navidad Yo me siento solo ¿Cómo me dice? Primera Navidad que la paso sin ti Tú allá y yo aquí Tú allá y yo aquí No lo oigo Yo me quiero morir ¡Sube! Primera Navidad que la paso sin ti Tú allá y yo aquí Tú allá y yo aquí ¡Ay, muérete tú! ¿Cómo? ¡Uh! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Que lo que! ¡Que lo que! ¡Que lo que! ¡Que lo que! ¡Oh! 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 Yo le dije Que te quería dar un abrazo ¿Cómo que dice? Yo no lo creo Hace dos meses se fue con una estrella Le pedí un deseo Le dije que te tiré hasta un abrazo Besar, pero nadie me hace caso Quiero mi gorra gratis Lo que pasa es que yo cuando entro, yo entro tímido Me gusta entrar tímido Ahora Me desacaté DJ Jody La charca con la mano arriba a todo el mundo Los que son de la charca Por aquí, por aquí con la mano arriba a todo el mundo Los que son de barrio como yo Los que son de barrio Levanta tu mano y quédate conmigo y me dice Y esto yo te lo traje Pa' que te dé Pa' que lo mate Y ojalá que la olla no te dé pa' problema Y esto yo te lo traje Pa' que te dé Pa' que lo mate Y ojalá que la olla no te dé pa' problema Y que te dé pa' beber Cuenta conmigo cuando tu pa' que es un lío Y que te dé pa' lo mío Y que te dé pa'lante Compa y tú te pana mío Y que te dé pa' lo mío Pa' que te dé pa' tirar perra Que te dé pa' eso Pa' eso Pa' que te dé pa' eso Pa' que te dé pa' tirar piedra Pa' que te dé pa' eso Pa' que te dé pa' eso Pa' eso Pa' eso Toma No me digas que trabajas legal No Que aquí hay pilas y cuartos pagas tal En la ticao que nosotros entramos A ti no te dejan entrar Ni en lo muño te parece a mí Te quiere comparar ¿A quién? A chamaquitos de la capital Nosotros No tenemos rival Y tú tienes que hacer fila pa' Pa' podernos llegar Gracias a la musica Tenemos casa con jacuzzi Que menos por tu alma en mi coro Tiene una UCI Yo Si ten mucho cuidado Lo único que entran a la disco al mar ¿Qué? Agarra a tu esposa ¿Cómo? Pila de mami celosa Que tú tienes to' gran cosa Con el brillo de mi prenda Las fotos salen borrosas Y esto yo te lo traje Pa' que te dé Y pa' que lo mate Y te mate Y ojalá que la olla no te dé pa' problemas Y esto yo te lo traje Pa' que te dé Pa' que lo mate Y te barre Y ojalá que la olla no te dé pa' problemas Y que te dé pa' mover Cuenta conmigo cuando tú pa' que es un lío Que yo tengo lo mío Tire pa'lante compa y que usted pana mío En la charca de lo mío Pa' que te dé pa' tira piedra Que te dé pa' Pa' que te dé pa' eso Pa' que te dé pa' tira piedra Que te dé pa' eso Pa' que Pa' eso ¿Qué? Pa' eso No me hace falta na' Sin gracia le doy adiós Jeepeta Carro Apartamento Tengo dos No me hace falta na' Sin gracia le doy adiós Si antes yo Andame en chancleta Acéptamelo porque hoy Tengo nueva Jeepeta Jeepeta Carro Apartamento Tengo dos No me hace falta na' Sin gracia le doy adiós Jeepeta Carro Apartamento Tengo dos No me hace falta na' Sin gracia le doy adiós Ahora yo quiero ver a los niños con la mano arriba Los niños, los niños, los niños, los niños, los niños Tú eres muy vieja, tú no, los niños, los niños, los niños, los niños Por aquí los niños, los niños, los niños, los niños, los niños Son míos personales, tengo dos Ahí si hay ahí Mira que cochillo tiene más fresca ahí mi madre Que yo te la bendiga mi amor mucho Jesús dijo deja que los niños se acertien conmigo Los quiero A todos ¿Usted es lo que quiere a los menores? ¿Usted es lo que quiere a los menores? ¿Usted es lo que quiere a los menores? La guarda cuando termine, ese es tuyo Oíste, ya Ya tiene dueño 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 ya ¡Samos! ¡Papora! ¡A todo! ¡A todo! ¡Máfido! ¡No, ahora! ¡Ah! Llegó la vaina, llegó la vaina, no le pare, mírame, no es a mí. Bueno, llegó el momento bacano, están preparados, ¿verdad? Hoy amanecí contento, amanecí contento, yo soy el momento que voy a derrubar, voy a pasar mi vida, no sé si mañana estoy en un momento. Con la mano arriba y brincando conmigo, dice. Hoy amanecí contento, hoy yo me voy derrubar, voy a pasar mi vida, no sé si mañana estoy en una tumba, y yo voy a beber. No lo oigo, no lo oigo, hasta que, hasta que. Su, 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 su. Que no venga nadie a dañarme en momento, me siento bien, amanecí contento. Ya no hay tanto, no hay dolor, no hay sufrimiento, se fue lo amigo falso. Queje bien me siento, estoy feliz. Queje bien se siente. Amar tu vida, no pienses tanto en la muerte. Traté un consejo y me pesa tu mente Y buscó un buen ambiente con gente diferente Amanecí contento O yo me voy No lo oigo No lo oigo No sé si mañana Con la mano arriba la chalca dice Amanecí contento O yo me voy de rumba Voy a gozar mi vida No sé si mañana Estoy en una tumba Y yo voy a beber Yo voy a beber Hasta que me saque No lo oigo Y yo voy a beber Yo voy a beber Hasta que me saque tu mano Me fui en bachata ahora Sube No le pare la envidia ni la maldad Si tú progresas siempre de ti van a hablar A tirar pa'lante Y no le pare na' Y no dejen que en tu vida nadie vaya a mandar Estoy feliz Que aquí se siente Amar tu vida No pienses tanto a la muerte Date un consejo Con la palma Con un ambiente con gente diferente Amani O yo me voy de rumba Voy a gozar mi vida No sé si mañana Estoy en una tumba Zumba Amanecí contento O yo me voy de rumba Voy a cruzar mi vida No sé si mañana Estoy en una tumba Lo que están bebiendo dicen Y yo voy a beber Yo voy a beber Hasta que me saquen malo Y yo voy a beber Yo voy a beber Hasta que me saquen malo Fue secreto, secreto Toma Toma Viene que esta vuelta y dice Grita duro mi nombre duro Le quiero escuchar Ahí está bien ya Ese es mi hermano Chelo, 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 chelo Chacalaca, ¿verdad? Chelo, chacalaque Chacalaca o chacalaque Chocolate Ah, no, mío, por eso Dile Que no es lo mismo cuando te llamo Cuando él te llama Él de verdad Que si el que se porta bien contigo Él El hombre El hombre El que tú amas La nueva escuela Amigo personal Pero la que me gusta Esta de ellos Mejor me quedo solo Sí, solo, solo, solo Mejor me quedo solo Solo, solo, solo Pa' yo portarme mal Dile 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 Cuando te llamo Cuando él te llama Que si el que se porta bien contigo en la cama El hombre Que enciende la llama El que tú amas ¿Cómo? El valletón ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Las mujeres, las mujeres Las mujeres que no dependen de nadie ¿Dónde están las señoritas? Hablador No, 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 claro Ustedes sí Pero hay muchas viejitas por detrás La guarantiga en la casa La guarantiga en la casa La guarantiga en la casa Branny Fortanet Branny Fortanet De lo mío personal Esa es porque me trajo pa' camión Te da ni peña Ay, mi madre, que chivo ni más bueno me hizo esa mujer El mejor chivo yo he comido en la vida Me lo hizo esa señora que anda por ahí Ay, mi amor Que Dios me la siga bendiciendo siempre Siempre Y espero que me guarde otro chivo más Si aquí me tratan a chivo Yo vengo a comer chivo ¿Cómo? Pa' que tú veas que bacano Un chivo, un chivo Que no se viene a chivo Es tan bueno que lo hizo Ah, bueno, hola Está bien Porque hay muchos chivos Que mandan a uno pa'l baño Pero ese no lo mandó, no Se está nítido DJ Wilmen El fuerte No bulto El que, el que, el que Ok 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 ¿Cuál? ¿Cuál? Ok Esta canción la hice como el manito el que Juni 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 Y yo quería mandarla Pa' qué Pa' esa catala ¡Este es el ritmo! Estamos en un party y llegó esa amiga amiga y yo dije entonces ¿El qué? Una mami chula con cuerpo de mega tipa y yo me le acerqué Yo me le pegué Se me pegó Me dijo que sí Y yo le dije que no Y yo quería mandarla Pa' qué Pa' esa catala Pa' que la tipa estaba mala, 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 malísima Loca, 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 loquísima Arre, 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 como mula Nos fumamos un bar y nos fumamos pa' la luna Y entonces Hay una canción Hay una canción Hay una canción que me gusta mucho Hay una canción que me gusta mucho DJ Wilmel en la casa, mío La familia de Jeffers en la casa Te están saludando, eh La familia Cujol Te están saludando Te están saludando Dame una vaina Ricky Marty La guarandinga en la casa Fue el perfume que te echaste ahorita Será su pelo Será su pelo Tú eres la sensación del bloque O Ricky Marty bonito, bonito 4 de noviembre 4 de noviembre me cumple, mi amor Pero me va a partir Bárbara, pero qué peñón Así es que tú te enamoras Eso era antes cuando tiraba piedrecita Pero no peñón Tiraba un blog Oye Oye 4 de noviembre Día de mi cumpleaños Se titula No sé No sé Si hoy va a ser un triste final Pero mientras vida tenga Yo no me voy a parar Yo voy a llegar Y voy a seguir luchando Porque yo no le paro En lo que el envidioso de mi Y habla Y no sé Si es que esta canción Yo me estoy despidiendo Pero solo Dios sabe Lo que estoy pasando Y lo que estoy sufriendo El dolor Si aprovecha de la situación Es que soy demasiado humilde Le voy a echar lodo Si antes yo Andame en chancleta Acéptamelo Porque hoy Porque hoy Ya yo ando en la jipeta Jipeta Carro, apartamento Tengo dos No me hace falta nada Sin gracia le doy Oye Jipeta Carro, apartamento Tengo dos No me hace falta nada Sin gracia le doy a Dios Bueno Ahora viene la primera canción De secreto La primera canción que hice Con la canción que secreto El famoso vibrón Se metió el 2010 Oye DJ Johnny Subió pa' pata' rima La gente de la charca Estivo conmigo dice Estivo conmigo dice Estoy quita Me guate sacata Me quieren matar De esta maldita vaina Y ustedes Yo estoy quita Me guate sacata Me quieren matar De esta maldita vaina De esta maldita vaina Como los papás Y ustedes No son de nada Que se tiren to' que yo puedo con to' To' contra mí Yo contrato Ellos no cantan Yo sé que no es mentira Porque estamos con Dios Que se tiren to' que yo puedo con to' To' contra mí Yo contrato Ellos no cantan Yo sé que no es mentira Porque después de eso soy yo Me levanto un domingo temprano Yo quiero buscarme Yo quiero buscarme Pa' busco una chica y como cubeta Lara, Lara, Lara Lara, Lara, Lara Que guarda tu rojo con la Lara, 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 Lara Todo lo que tú me pides esta noche Tú tienes que darme Y después de la doce, no quiero cotorra, yo sé que tú eres mala, y te vamos a ver, y después de la doce, no quiero cotorra, yo sé que tú eres mala, y después de la doce, se come arroz. Álvaro, no me hagas reír así cantando, que me da gripe. Ayer te vi encerrado en tu habitación, llorando con cara de preocupación, te recuerdo que la vida es solo una. Esa es la canción de los niños. Y después me la pegaban a mí mismo, oye que le digo. Bueno, bueno, lo que no pasa en esa niñez, prepárense a seguir jugando la olla, el loco en cadena, el topao. Ya hoy en día no se puede jugar al escondido, porque estás jugando al escondido con maldad. Antes tú te escondías normal y te encontraban, ahora no, tú te encontras y te vas a desaparecer con tu ropa. Antes tú te... Súbelo, como DJ Johnny, el luchador, mi gorra gratis. Súbelo. 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 mangas tu tabla johnny dame lo que tú tengas y lo que tú tengas en que tiene algo bueno que tiene el en 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 que tiene los ojos hinchados sientes que nadie te hace caso tranquilito mi hermano lo que se siente orgulloso de ser de la charla con la mano arriba sube sube la mano y olvídate del sentimiento sube la mano sube sube la mano y olvídate del sentimiento que se cuide tú no vas a sofocarme a mí en el paquete que se cuide por un cohetes tú no vas a sofocarme a mí arranque y vete si joni DJ Sammy ve acá DJ Sammy que te quieren conocer los que quieren conocer DJ Sammy están preparadas están listas para conocer DJ Sammy el bonitillo el papi chulo se me olvidó que se quedó acostado él no vino no vino no vino no vino carepito en la casa la mafiosa la mafia que le dicen ustedes la mafiosa eh dame la melodía de papadio dame la melodía de papadio dame la melodía de papadio DJ Sammy oye eh 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 ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? H ché a ver con cupido ché 1A pero no me hizo caso me di cuenta que yo me di cuenta que iba rumbo hacia el fracaso problema en la calle y problema familiar ya Ya yo no aguanto más Pon la mano arriba de todo el mundo Lo que son de la charca, digo Súbela, súbela Súbela aquí conmigo Como es que dices Súbela Pa' que me mate el dolor Me voy a meter en la charca y me voy Pa' que me mate el dolor Que me mate el alcohol Me voy a meter en una disco y me voy Cuando salga el sol Voy a mandarla pa' la cuaca Y a buscar pa' los besos en el banco Me voy a desacatar Voy a poner mi bote blanco Me voy a olvidar del sistema De tu envidia y de tu Y si vos cobradores la puesta en mi casa Le voy a dar problemas Y al que le debo que se aguante Que se aguante que le debo Hay muchos que hablan de mí Y al que le debo que se aguante Que se aguante que le debo Y si no se quiere aguantar Sanchararancha Pa' que me mate el dolor Que me mate el alcohol Me voy a meter en una disco y me voy Cuando salga el sol Pa' que me mate el dolor Que me mate el alcohol Yo quiero que gane este pedazo conmigo Pa' lo envidioso Y si tú me quieres te quiero Si tú me decías la muerte Y si tú me quieres te quiero Y si tú me decías la muerte Trauma de tu velo Si no quieres problema conmigo Yo tampoco problema contigo Si te sientes solo como yo Levanta tu copa y brinda contigo Levanta tus manos Y déjate el problema Y déjate el envidioso Que se ahogue conmigo Lo que están bebiendo Levanta tus manos Y déjate el problema Y déjate el envidioso Que se ahogue conmigo Que se muere Y si tú me quieres te quiero Si tú me odias Si tú me odias te odio Si tú me decías la muerte Yo para el duelo Y si tú me quieres te quiero Si tú me odias Si tú me decías la muerte Yo para el duelo Oye, oye Zumba Pa' que me mate el dolor Que me mate el alcohol Me voy a meter en una tica y me voy Cuando salga el sol Pa' que me mate el dolor Pa' que me mate el alcohol Después ya me tengo en una tica y me voy Cuando salga el sol Johnny, dámelo el tema del barrio ahora El tema del barrio Claro ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo lo veo a tiempo, DJ Johnny? Voy a ver si es verdad que a ti le gusta la charca Ponte el chaleco Que te quieren quitar Manga tu tabla No te dejes matar Y es que te han puesto pa' ti Te han puesto pa' ti Quieren desaparecerte Sácate del país Bueno, hay una canción Que yo hice en el 2011 La primera vez que me fui de gira para Estados Unidos Dijeron como que el secreto había chocado Una patada había chocado el equipo de trabajo de secreto Y a mí también Y ahí mismo surgió una canción La escribí en el hotel De ahí a ahí Y esta es la favorita mía Yo no he hecho una canción que supere Que supere esta Yo espero que ustedes la canten conmigo ¡Johnny! Papá Dios me dijo que en la calle hay mucha maldad Que lo que me rodean Y que van a hacer con secreto Siempre me presino cuando salgo por ahí Porque me di cuenta que es verdad Al final Siempre le pido al señor Cuando salgo por ahí Que me proteja porque Ahora soy un difunto Un muerto que canta Soy un fantasma que cuando cae solo se levanta Muchos quieren matarme y mandar mi cuerpo Nadie me dio comida con mi barriga Tanto vergüenza en la calle Con los labios secos Yo cogí mucha lucha Los que están cogiendo su lucha Los que cogieron lucha Que levanten la mano conmigo Dedícanle esta canción a los envidiosos ¡Dile conmigo! ¡Están esperando que me quite el chaleco! ¡Me quita el chaleco! ¡Me tienen envidia! ¡Me quita el chaleco! ¡Están esperando que me quite el chaleco! ¡Págame el plomo! ¡Me tienen envidia! ¡Pues yo pa' el homo! Muchas gracias por el apoyo que me dieron Los quiero mucho Los amo, los amo Bendiciones, bendiciones, bendiciones A toa entonces, a toa A toa Ustedes no tienen hora aquí 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 Si ustedes no tienen hora yoveno Ustedes no tienen hora yoveno Yo menos Ahora Dame, dame la ¿Y por qué Jefferson se me lleva La huasacaca Jefferson? ¿Por qué te me lleva la huasacaca? ¿Por qué te me lleva la huasacaca? Ok O claro Oye, espérate Me toca me entrego una placa A los que me trajeron para acá Claro A los que me dieron el chivo ¿Qué pasa por aquí? ¿Dónde está? Espérame Mándamelo a buscar Una vez para darle eso Oye Oye ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Bueno, yo creo una bulla Para ella Que fue la que me trajo Para acá O sea, así La bulla La bulla La bulla Brindamos nuestro Nuestro comentario Organizador De la fiesta Patronales 2014 Dándola Uf ¿Y la mía dónde está? A Patricia 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 Muchas gracias Patricia ¿Quién más me falta? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Brenny Fortanet Que no está aquí Brenny Fortanet Que andan por ahí tranquilos Pero Ese fue el que me trajo Esa que yo quiero Entonces No, gracias a ustedes Gracias a ustedes De verdad La fuerte bulla Para ellos Que no le escucho ¿Cómo dice? Y le voy a dedicar Esta canción Aquella señora Que me hizo ese chivo Tan bueno Oye Esta canción Va para usted Johnny Johnny Ahora sí Conmigo todo el mundo Dice Con la mano arriba Amanecí contento Hoy yo me voy de rumba Voy a gozar mi vida No sé si mañana Estoy en una tumba ¿Dónde está la bulla? ¿Dónde está la bulla? ¿Dónde está mi chapeadora? ¡Los tígeres míos del grado! La chalca La chalca La chalca La chalca Sube Que no venga nadie Que no venga nadie A dañarme el momento Me siento bien Amanece contento Ya no hay llanto No hay dolor No hay sufrimiento Se fue lo amigo Falso Hoy yo me voy de rumba Seguimos disfrutando Hasta la noche Mañana estoy en una tumba Mañana estoy en una tumba Mañana estoy en una tumba Kiko Rodríguez Hoy yo me voy de rumba Kiko Rodríguez Kiko Rodríguez Kiko Rodríguez Kiko Rodríguez